Ah, el cierre y entra en el globo de Macri Apenas corte el semáforo, el globo de Macri Se encamina hacia un coche A ver qué pasa, eh Se está elevando, ya está chocando con el coche Justo un colectivo está paravisual, qué pasará con el globo de Macri Logrará pincharse Se está escabulliendo sutilmente entre los autos Los autos pasan a saldo de pro, no quieren Pinchar el globo de Macri Este semáforo parece que jamás va a cortar Queremos ver qué pasa con el globo de Macri, que ya no lo vemos ¿Zafará? ¿Eh? ¿Dónde está el globo de Macri? Esa es la gran pregunta Nunca corta, o sea, ahí corta el semáforo, a ver qué pasa, eh Ahora se devela el misterio ¿Algún auto de ese colectivo, ese 28, pisarán el globo de Macri o reventarán? Avanzan los coches Y el globo de Macri quedó ahí En un costado Solo y triste